Estimados colaboradores, buenas tardes. Le doy la más cordial bienvenida a este equipo de trabajo y les deseo el mayor de los éxitos en la importante encomienda que asumen el día de hoy. Como ustedes saben y lo he venido señalando, la Procuración de Justicia enfrenta grandes retos y la sociedad en su conjunto nos exige resultados. Exige a esta institución investigaciones apegadas a derecho, rigurosas en sus alcances y eficaces en sus determinaciones. Hoy tenemos la oportunidad de seguir trabajando, de afrontar los retos y de acreditar en cada una de nuestras acciones nuestro compromiso por una Procuración de Justicia que escuche las exigencias y expectativas de la sociedad. Entre las prioridades que he señalado es hacer de la Procuraduría una institución cercana a la gente y a las víctimas, favorables en el ámbito y generar condiciones favorables en el ámbito de justicia cotidiana y combatir con rigor la impunidad en el país. Para el lío, el trabajo de la institución estará sustentado en cuatro ejes fundamentales. Procuración de Justicia eficaz, respeto y defensa de los derechos humanos, implementación del nuevo sistema de justicia penal y un marco de estricta transparencia y rendición de cuentas de la función que realiza la Procuraduría General de la República. He encargado al subprocurador jurídico y de asuntos internacionales, maestro José Alberto Rodríguez Calderón, mantener una estrecha coordinación con el Poder Legislativo Federal en el análisis y la opinión técnica de los diversos proyectos de leyes como aquellos que forman parte de la creación y armonización legislativa en materia de procuración de justicia. Al licenciado Rommel Moreno Manjarres, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, he instruido a su vez que en coordinación con el Poder Judicial de la Federación y el órgano implementador federal se intensifiquen las acciones tendentes a la operación plena y al cumplimiento de los objetivos del nuevo sistema de justicia penal. A mi secretario particular, maestro Carlos Monín Herales, le he pedido mantener una estrecha vinculación con todas las áreas que conforman esta Procuraduría y otras instancias de gobierno a efecto de lograr una eficaz y óptima coordinación. Espero de todos ustedes el mayor de los compromisos, el mejor de sus esfuerzos y su total de dedicación en estas tareas. Con nuestro trabajo en conjunto, fortaleceremos a la Procuraduría General de la República. A continuación, procedo a tomarles la protesta de ley. En términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pregunto a ustedes, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen? Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande. Éxito en su encargo. Procuraduría General de la República 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 General de la República